En esta temporada de vacaciones, alrededor de 21 integrantes de la Policía Turística se encargan de orientar al visitante y mantener en vigilancia diversos lugares atractivos de Tuzla Gutiérrez. Nuestra finalidad, la de la Policía Turística, es que las personas que vienen a visitar acá, pues como tal los turistas conozcan los lugares principales que tenemos para, pues que puedan visitar y que, por ejemplo, los museos, los parques, lugares que mantiene Tuzla. Los lugares principales son cuatro parques, Central, el Parque Central, el Parque de la Marimba, el Parque Cinco de Mayo y el Parque Bicentenario. También cubrimos el Cañón de Sumidero en temporadas de vacaciones, somos 21 elementos. Pues realmente hemos visto que sí hay demasiados turistas que vienen a visitar acá en Tuzla y pues nuestro objetivo es que Tuzla no sea solo un lugar de paso, sino que empiecen a conocer y a indagar más acerca de lo bonito que tiene acá. Por otra parte, Yamilet Díaz dijo que todos los integrantes de la Policía Turística se encuentran muy preparados para poder atender al visitante de una manera respetuosa. Pues hemos llevado cursos, hemos llevado capacitaciones, RCP, igual cursos de inglés, como que pues ahí más o menos, y pues nos van a impartir más para que podamos brindarle a la ciudadanía más información. Los lugares que más buscan, visitan, es el Cañón de Sumidero y el Parque de la Marimba, ya que el Parque de la Marimba, pues como tal, llega a la Marimba y es lo que más recurre. Los integrantes de la Policía Turística invitaron a la gente a que visiten la capital chiapaneca, ya que cuenta con diversos sitios turísticos en donde se puede pasar un buen rato con la familia y amigos en esta temporada de vacaciones. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.